El residencial Suites Valdemosa ofrece terraza compartida con tumbonas y vistas a las montañas y se encuentra a 15 minutos en coche de la costa de Baleares, a 25 kilómetros del aeropuerto de Palma de Mallorca. Los apartamentos disponen de zona de estar con televisión de pantalla plana, cocina con lavadora, lavavajillas y horno y baño privado con ducha y secador de pelo. El establecimiento sirve desayunos a la carta y tiene zona de barbacoa compartida al aire libre. A 5 minutos encontrará varios restaurantes, panaderías y un cajero automático. El establecimiento está situado a 25 minutos en coche de los lagos de la Sierra de Tramontana y a 10 kilómetros del Club de Golf de Sontermens. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.